Un sorprendente video empezó a circular en las redes sociales y a llegar a los medios de comunicación en el que Servando Gómez, alias La Tuta, emite un mensaje. Buenas ciudadanos, ciudadanas, a nuestro pueblo, a nuestro estado, a nuestro bello México. Estamos aquí presentes ante ustedes, para darnos a conocernos y que sepan ustedes quienes somos realmente, qué significa nuestro grupo y cuál es nuestra intención. Muchos de ustedes ya me conocen por varias situaciones en los medios de comunicación, en las revistas y por tantas cosas que se hablan de uno. Pueden llamarme como ustedes gusten, el profe La Tuta, me da lo mismo, soy su amigo, queremos que de esa manera lo vean, que somos amigos de ustedes, somos amigos del pueblo. Nuestra hermandad, nuestro grupo, nuestra organización, a la que orgullosamente represento, los caballeros templarios, no somos ningún cárter, ni ningún grupo de la disfuerza organizada, somos una organización, una hermandad, que nos regimos y nos constituimos por medio de unos estatutos y unos códigos. Nuestra intención es que todo en este pueblo, que todo en este estado y en este país, en nuestro México, funcione de una manera de lo más adecuado que se pueda. No nos interesa, en lo más mínimo, ocasionar caos o terror. Únicamente queremos que comprenden que por situaciones adversas a lo que queramos muchos de nosotros, que estamos aquí presentes, como un mal necesario. Más adelante les diré por qué y los motivos por los cuales estamos aquí y qué es lo que queremos. Nosotros en estos códigos, en estos libritos, en estos estatutos que hemos elaborado cuidadosamente, bajo un escrito programa, y no únicamente avalado por mí o lo que diga yo, sino por cierto grupo de personas, con mucha capacidad que pertenecen a nuestra organización, a nuestra hermandad, a los caballeros templarios, lo hemos elaborado cuidadosamente. En estos libritos, le marcamos a todos nuestros agremiados, a todos nuestros muchachos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y todo dentro de lo ilegal, en la más legalidad que se pueda. Decimos que está prohibido, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Para nuestros miembros, que esté estrictamente prohibido, el robo, el secuestro, el asesinato por paga, la violación, y todos esos delitos que perjudican y tanto males causan a nuestra sociedad. Nuestra única función es ayudar al pueblo, conservar nuestro Estado, conservar nuestro país, libre de gentes que están causando terror en él. Va a haber ocasiones en que tendremos que pedir disculpas a la sociedad por actos indebidos que comentan nuestros muchachos, que les aseguro, con palabra del caballero templario, que pondremos lo necesario para solucionar esas cuestiones o esos problemas. Muchos muchachos se equivocarán, no creo que lo van a hacer de mala intención, porque si lo hacen de mala intención, aquí dicen lo que va a pasar. En sus errores se cometan muchachos como cualquier ser humano que hasta yo y cualquiera de mis agremiados o de mis compañeros de alta jerarquía lo pueden cometer, no va a ser con ninguna mala intención. Y si así lo hiciéramos, tendríamos que pedir una disculpa a la sociedad, tendríamos que pedir disculpas al pueblo de México. Trataremos de apegarnos lo más que podamos a los estatutos y a los códigos que marcan este libro. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para tratar de llevar esto de la mejor manera, sin perjudicar a nuestra sociedad. Si en su momento tenemos que pedir disculpas, lo haremos, públicamente si es necesario. Y también queremos que tengan la confianza de hacernos ver y notar los errores que cometemos para no volvernos a cometer. Queremos a nuestra familia, queremos también que esto funcione y queremos también vivir en paz. Suena de una manera medio, pues un poquito medio controversial, pero así es como queremos, vivir en paz. También hacemos un llamado a todos los grupos que existen en la República Mexicana, grupos que los medios de comunicación, ya sea en la televisión o en la radio, los llaman delincuentes por ciertos motivos. Y también a todos aquellos grupos que están legalmente constituidos como organizaciones civiles para que nos unamos y hagamos un frente común para luchar en contra de los Zetas, especialmente en contra del Zeta 40 Miguel Ángel Treviño Morales. Ya que esta persona, que con su desmedida ambición, ha propiciado tanto terror y tanta estuposición social en nuestro país, en nuestro México, es el primordial causante de todo lo que está sucediendo en México. Robos, secuestros, extorsiones y todo lo que conlleve a ese tipo de acciones. Reconocemos que en ocasiones nuestros muchachos se han equivocado, pero aquí hay reglas y van a tener que pagar por ellas, por sus acciones, cuando hagan esas situaciones que no están contempladas y que por ningún motivo las vamos a permitir que se realicen así donde estamos nosotros, en nuestro México. Se les está invitando a todos esos grupos, llámense los del Golfo, los de Sinaloa, los de Jalisco, donde quiera que existan, inclusive tantos grupos que hay en Guerrero, tantas organizaciones, pueden llamar a ustedes delictivos y también organizaciones civiles bien fundamentadas en la legalidad. A todos los que estamos invitando a que hagamos un frente común para atacar al Z40 y acabar con él, atacar a Miguel Ángel Morales, Treviño Morales. Es una invitación abierta en general para llevar a cabo esto. También quisiéramos hacer un llamado al señor presidente de la República, al señor Felipe de Jesús Canderrón y Lojosa, para que tome tantas en el asunto y que vea que es lo que está sucediendo en nuestro país. En gran parte no es responsable de tantas muertes que han ocurrido en nuestro país. Hasta este momento, van más de 150 mil muertes registradas y un tanto o más todavía de desaparecidos. Esto no puede continuar, señores. Nosotros, nuestra hermandad, estamos dispuestos a cooperar de la mejor manera que se pueda para solucionar este problema que tanto mal y problemas ha causado en nuestro México. No queremos ser nosotros factor para que no se haya desarrollo en nuestro México. Queremos contribuir a la armonía y el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestro país. Queremos que de alguna manera el partido, Acción Nacional que está en el poder, la Policía Federal al mando de Genaro García Luna no se vayan por donde no es ya que ni son quienes han mal inducido y solucionado muchas de las situaciones que prevalecen y suceden en nuestro país. Queremos pedirles con mucho respeto que asuma su responsabilidad y actúen conforme a la verdad. No tomen partido en ningún grupo delictivo, por así llamarlo. Que reitero, nuestra organización no es ningún cárcel, ningún grupo de la delincuencia organizada. Somos una hermandad. Los caballeros templados. Los medios de comunicación, la televisión y la radio han distorsionado completamente lo que sucede en nuestro país. Señores periodistas, se les hace una invitación a que actúe con profesionalismo y digan la verdad de lo que está sucediendo y aconteciendo en nuestro país. No únicamente, se lo repito, haga lo que conviene al partido que está en el poder o lo que representa el gobierno de la República Mexicana en estos momentos. Asuman su responsabilidad. Actúen con la verdad. Sean profesionales, señores periodistas. Se los pedimos de la manera más atenta. También queremos hacer un llamado y una invitación a los nuevos senadores y diputados que este primero que este primero de septiembre van a tomar posesión para que vean esto que estamos mandando al aire como algo bueno. no lo tomen de una manera. No tenemos compromisos absolutamente con ningún partido político. Con ningún partido político tenemos compromisos. Nuestro compromiso es a nuestro pueblo de México. Lo único que queremos es que esto funcione. Somos un mal necesario. Pero aquí en México hay manera de que nos arreglemos. Si a los intereses de otros países no les conviene lo que sucede en México, que eduquen a su gente o que cuide en su país. Queremos saber hacer un llamado a nuestro ejército mexicano, a la Fuerza Armada Marina de México que orgullosamente nos representan en nuestro país y que está legalmente constituido desde el inicio de nuestra Carta Magna. Está establecida en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que actúen como debe ser, señor. Todo nuestro respeto para la Marina y para los militares. Gracias.